Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? También quiero darles un saludo muy especial a mis estudiantes de la Universidad de Carabobo. Como siempre, les habla la profesora Marielsa Gil. Esta es nuestra segunda clase de microbiología médica, taxonomía y morfología bacteriana. Comencemos. ¿Qué es esto de la taxonomía de las bacterias? Se define como taxonomía a la agrupación sistémica de clasificar microorganismos debido a la gran diversidad que existen en la naturaleza. Su importancia radica en que fundamentalmente responden a la necesidad de organizar el conocimiento ante la gran diversidad de organismos vivos que existen en la naturaleza, siendo necesario entonces incluir estos grupos pequeños dentro de grupos más grandes. Y de allí nace lo que significa la clasificación de reino, filum, clase, orden, familia, tribu, género y especie. Pero esa clasificación sistemática se realiza de acuerdo a ciertas características que pueden ser de tipo morfológicos, por características propias del cultivo de ese microorganismo en especial, o la composición química de estos, la actividad bioquímica que cumplen, algunos de sus enzimas y características antigénicas y moleculares. Recordemos que hay muchos microorganismos dentro de la naturaleza que cumplen funciones muy específicas y particulares dentro de nuestro ecosistema. De allí pues que una de las formas de clasificar sea precisamente esas funciones. Sin embargo, vamos a ir viendo cuáles son las más importantes o las más usadas. Entonces, en cuanto a esta clasificación de reino, filum, clase, orden, familia, tribu, género y especie, quiero que se concentren principalmente en el género y la especie. ¿Por qué? Porque es como vamos a nosotros a conocer a nuestros microorganismos. Específicamente las bacterias cumplen muy bien este sistema binomial. También los hongos que tienen un género y una especie. Es decir, es como que usted tenga un nombre y un apellido. En este caso tenemos un ejemplo. El nombre formado por dos palabras de, en este caso, Bacillus subtilis. Bacillus es el género de este microorganismo y subtilis es la especie. ¿Ok? Hay algo importantísimo que tienen que tener en cuenta y es cómo se escriben las bacterias o todos los microorganismos seres vivos. Lo primero que tienen que saber es que en el sistema binomial tenemos una manera muy especial de escribir a estos nombres. Cualquier ser vivo, sea planta, sea una bacteria, cualquier organismo vivo, su nombre científico se le va a determinar con las siguientes características. Va a tener un género, una especie y ese género va a ir la primera letra en mayúscula y la especie completa en minúscula. Aparte de ello, hay que resaltar en la escritura ese nombre de esa bacteria. ¿Cómo lo hacemos? Colocándolo, bien sea en negrilla o en cursiva o subrayado. Generalmente lo hacemos en cursiva. Es la forma más común de resaltar el nombre taxonómico o científico de los microorganismos. Esto lo voy a tomar mucho, pero mucho en cuenta. En el momento en que tengan que entregarme algún trabajo y yo tenga que leer o sus profesores tengan que leer sus trabajos, le van a bajar puntos si esa bacteria no está bien escrita. Algunos géneros de algunas bacterias tienen un origen griego. Por ejemplo, lactobacillus, microcopus, son palabras que vienen de ese origen. Pero tenemos también otros que son más latinizados y que pueden deberse a la persona que descubrió dicho microorganismo. En el caso, por ejemplo, de Neisseria, tenemos que su nombre se debe a la persona que lo descubrió, que fue Albert Neisser. Repetimos, la segunda palabra describe entonces alguna característica de ese microorganismo y viene siendo su especie, que va todo en minúscula. Por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus, aureus sería la especie. Ese aureus se escribe en minúscula y significa, en este caso, dorado. ¿Por qué? Porque las colonias de Staphylococcus aureus, normalmente en agar sangre, tienen un espectacular color amarillo en este agar. Entonces, por eso le llaman Staphylococcus aureus. Además del nombre científico, las bacterias pueden tener un nombre común. Por ejemplo, como las personas, si a Francisco le llaman Paco o a José le llaman Pepe. Bueno, algunas bacterias que son muy comunes han tenido también ciertos apodos. Como por ejemplo, el de la Neisseria gonorreae, también lo conocemos como Gonococcus. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, también lo podemos hallar o escuchar como vacilo de Koch. Porque Koch fue uno de los pioneros en el descubrimiento de este microorganismo. Esto que ven acá es el árbol genológico de todas las seres vivos. Entonces, ubicación de los microorganismos en la naturaleza. Fíjense que acá nos muestra el gran reino de las plantas. Tenemos el gran reino de los hongos. Tenemos el gran reino de los animales. Y tenemos otros dos más, que es el reino protoctista, donde están todos algunos protozoarios y algunas algas. Y el reino monera o reino bacteria, que es donde están nuestros microorganismos que nos interesa en este momento comenzar a estudiar que son las bacterias. Anteriormente se le llamaba reino monera. Hoy día se conoce como reino bacteria. Aquí también es la misma, es la clasificación. Aquí tenemos el reino de las plantas, que están formadas por células eucariotas, al igual que los animales, y al igual que los hongos. También los protoctistas tenemos eucariotas, unicelulares y pluricelulares. Y en el caso del reino monera, tenemos que son células prokariotas, unicelulares. Aquí viene una parte muy importante que deben de tener muy claro, que son las diferencias entre una célula animal y una célula, en este caso, célula bacteriana. La célula animal o las células eucariotas, como también las conocemos, y la célula bacteriana o células prokariotas, son totalmente distintas. Aquí las vamos a diferenciar muy bien una de la otra. Esto es un cuadro comparativo entre las células prokariotas y las células eucariotas. Recordando que las células prokariotas es donde están nuestras bacterias y las eucariotas son el resto de los seres vivos. Entonces, vamos con la primera característica, ¿cómo es o qué grupos filogenéticos se encuentran dentro de esta clasificación de prokariotas? Están las bacterias y las arcaeas. Y en el caso de eucariotas, tenemos algas, hongos, protozoos, plantas y animales. Donde, por supuesto, entramos nosotros también, como seres vivos. En cuanto a la membrana nuclear, fíjense que los prokariotas están ausentes, al igual que el núcleo, porque estas células no contienen núcleo. Ya vamos a ver qué es lo que contiene. Y eucariotas, fíjense que sí, tiene tanto su núcleo como su membrana nuclear. En cuanto al ADN, también hay diferencias. Prokariotas tienen una molécula única, generalmente circular y covalentemente cerrada, no acompañada con histonas. Otras ADNs pueden tener igual también plásmidos. ¿Ok? Entre las bacterias se pueden transmitir información genética llamada plásmidos, que son ADNs también. En el caso de las eucariotas, el ADN es lineal, formado por cromosoma. En el caso de la división, las bacterias se dividen por fisión binaria, mientras que el resto de las células eucariotas, que son eucariotas, perdón, lo hacen a través de un proceso llamado mitosis. ¿Ok? Y la reproducción sexual, las prokariotas, proceso fragmentario, unidireccional, no meiótico, ¿ok? Y que se reordenan parte de la dotación genética. En el caso de las eucariotas, es un proceso regular llamado meiosis, donde hay un reordenamiento de la dotación cromosómica de forma completa. En cuanto a la membrana citoplasmática, en las prokariotas habitualmente carece de esteroles, mientras que las eucariotas son ricas en esteroles. Especialmente los hongos, cuando veamos hongos van a ver que son ricos en esteroles. Los ribosomas también son distintos, fíjense que prokariotas tienen un ribosoma de 70S, mientras que las eucariotas tienen ribosomas de 80S, salvo las mitocondrias y los cloroplastos que tienen ribosomas de 70S. Orgánulos membranosos están completamente ausentes en la célula prokariota y ya ustedes saben que la eucariota tiene muchísimos organelos, como el aparato de Golgi, como el retículo endoplasmático, etc. En el sistema respiratorio podemos ver que las prokariotas forman parte de la membrana citoplasmática, es decir, que las prokariotas no tienen mitocondria. Esta función la cumple, es la membrana citoplasmática. Y en las eucariotas sí hay mitocondrias que se encargan de su sistema respiratorio. También las paredes celulares también son distintas, en el caso de las prokariotas son muy particulares y las vamos a estudiar muy bien. Estas presentan muchos elementos, pero lo más importante es un elemento llamado péctido glicano, que lo vamos a estudiar muy bien en esta clase. Y en el caso de las eucariotas, pues están presentes también, por supuesto, en las paredes celulares, tanto en algas, plantas, hongos, etc. Pero en este caso no hay polisacárido, péctido glicano, perdón, es generalmente polisacárido y está ausente en animales la mayoría y en la mayoría de los protozoros. Generalmente la pared celular en las eucariotas está principalmente presente en las plantas. Ahora bien, fíjense que acá tenemos una célula de qué tipo? Eucariota. Muy bien. Fíjense todos los organelos que tiene. Aquí tenemos la lista y cada uno de esa lista tiene su número. Pueden ir ubicando cada uno en el dibujo. Fíjense que tiene núcleo, microtúbulos, mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, microfilamentos, vacuolas, ribosomas, complejo de Golgi, membrana celular y centrosomas. Pero esta es la estructura de la célula prokaryota que es la que yo quiero que ustedes se aprendan, ¿ok? Porque ya la otra la conocían desde mucho antes. Ahora quiero que conozcan la célula prokaryota que es la célula o es la estructura que tienen las bacterias. Vamos a ir viéndola de adentro hacia afuera. Esto que ven acá rojo como enmarañado es el material genético que es de ADN. Esto que ven acá como un 8 son los ribosomas. Por acá podemos ver que pudiese tener granulaciones o inclusiones dentro del citoplasma. Por acá tenemos esta invaginación que tenemos acá es el mesosoma que es una estructura muy importante porque se asocia con el proceso de la respiración y también con el proceso de división de las bacterias. Entonces podemos decir que los mesosomas son imaginaciones de la membrana citoplasmática que forman tabiques y que probablemente están relacionados con la síntesis de la pared celular en el proceso de división y además son sitios de adhesión del cromosoma bacteriano. Sigamos con el estudio, aquí tenemos estos vellitos pequeños que ven acá, se llaman pilis, son de naturaleza proteica y están formados por una proteína llamada pilina. Por acá tenemos el citoplasma, tenemos por acá este hilo largo que vemos acá o vello largo, se llama flagelo. flagelo, es un organelo que le sirve a la bacteria para la motilidad, no todas las bacterias lo poseen ni todas las bacterias tienen un solo flagelo, ya eso también lo vamos a estudiar. Está formado por una proteína llamada flagelina, es decir de naturaleza proteica también. Ahora veamos acá, tenemos una membrana citoplasmática que es muy importante porque allí se dan todos los procesos de intercambio de sustancias. Ya que es una membrana selectiva. Luego tenemos a la pared celular, que hay dos grandes diferencias. Gracias a la clasificación de Christian Graham podemos hoy conocer que tenemos dos tipos de bacterias de acuerdo a la característica que guarda su pared celular. Entonces, en este sentido tenemos unas bacterias que van a ser gran positivas y otras que van a ser gran negativas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por los momentos me interesa que sepan que la pared celular viene justo después de la membrana celular. Y otras bacterias pueden o no tener esta otra estructura más externa que es la cápsula. La cápsula es un material o una envoltura de naturaleza polisacaria, es decir, es un carbohidrato. Y tiene funciones muy específicas, muy importantes, sobre todo en la protección ante la fagocitosis, ante el sistema inmune de los organismos que invaden. Es decir, que viene siendo un factor de virulencia de gran importancia. De hecho, las bacterias que poseen cápsula son más virulentas que aquellas que no la poseen. Entonces, aquí tenemos un resumen de estas estructuras. Fíjense, comenzamos con la cápsula, precisamente. Fíjense que dice se presenta en muchas bacterias, no en todas, ¿ok? Pero sobre todo en las patógenas. Y cuando hay una misma especie que puede o no tener cápsula, la que tenga la cápsula es más virulenta que la que no lo posee. Es una cápsula, pues, es una estructura viscosa compuesta por sustancias glucídicas. Tiene función protectora de la desecación, de la fagocitosis y de ataques de anticuerpo. La pared bacteriana, entonces, está formada por pectidoglicanos y otras sustancias. Es una envoltura rígida que soporta las fuertes presiones osmóticas a las que está sometida la bacteria. Y por su estructura se pueden clasificar, como les dije, en bacterias gran positivas o gran negativas. La membrana plasmática tiene una estructura similar a la que posee la célula eucariota. Y presenta unos repliegues internos llamados mesosomas, que sí son propios de esta célula, como ya lo mencionamos anteriormente. Estos mesosomas no son más que invaginaciones de la membrana que cumplen función en cuanto a los procesos metabólicos, como el transporte de electrones, de fotosíntesis o la replicación del ADN. Los ribosomas tenemos que son similares a los de la célula eucariota, aunque tienen menor tamaño. Y, por supuesto, al igual que en la célula eucariota, intervienen en la síntesis de proteínas. Los cromosomas están formados por una sola molécula de ADN de doble hélice, circular y no asociado a histonas. Los plasmidos son moléculas de ADN que son extracromosómicos, también circulares, y que pueden pasar de una bacteria a otra, de manera que pueden intercambiar información genética. Inclusiones, que las inclusiones dentro del citoplasma pueden ser algunas sustancias de reserva. Los flagelos, que son las estructuras para la motilidad, están formadas entonces por fibrillas proteicas o también una proteína llamada flagelina, como ya lo dije anteriormente. Y las fibrias, que son filamentos huecos largos, no tan largos como los flagelos, pero pueden recubrir la célula y están relacionadas más que todo con el intercambio del material génico y la adherencia a los sustratos. Es muy importante, sobre todo en la parte de cómo estas bacterias pueden adherirse a las células o a los tejidos. Esta estructura que ven acá, no les voy a pedir que se aprendan la estructura química, pero lo que sí les voy a pedir que recuerden es que esta es la estructura del péctido glicano y que el péctido glicano está formado por dos estructuras importantes, que es el N-acetil glucosamina y el N-acetil murámico. ¿Ok? Estas dos sustancias me conforman el péctido glicano que está dentro de la pared celular de las bacterias y que vamos a estar hablando del péctido glicano mucho tiempo. Ahora bien, vamos a empezar a ver cuáles son esas diferencias entre la pared celular de una bacteria gran positiva a una bacteria gran negativa. Lo que estamos viendo en pantalla es una estructura de la pared de una bacteria gran positiva. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, vamos a ver lo que tenemos abajo, es la membrana celular y encima de la membrana celular tenemos una gruesa capa de péctido glicano. Esa gruesa capa de péctido glicano solo la vamos a ver en las bacterias gran positivas. Mientras que en las bacterias gran negativas tenemos dos capas de membrana celular y en el centro o en el medio de esas dos capas, capa interna y capa externa de membrana celular, vamos a tener una pequeña o delgada capa de péctido glicano, tipo sándwich. Esta estructura es la que tienen las bacterias gran negativas. Ahora bien, hay unos detalles muy importantes que tienen que tener en cuenta también como diferencias entre estos dos tipos de bacterias. Las gran positivas que ahora en esta diapositiva están representadas en la parte superior, podemos ver que aquí tenemos nuestra membrana celular y en la parte superior tenemos nuestra capa gruesa de péctido glicano, como lo habíamos dicho antes. Pero ahora le vamos a agregar dos elementos más que solamente están presentes en las células o en las bacterias gran positivas que son el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. Fíjense que el ácido teicoico está imbricado en el péctido glicano o unido a los lípidos de la membrana citoplasmática, es decir, los ácidos lipoteicoicos. Estos compuestos ayudan a mantener la estructura celular de las bacterias gran positivas y a darle la propiedad, por supuesto, característica de estos, porque estas estructuras no están presentes en las bacterias gran negativas. Ahora bien, la de abajo es la célula gran negativa. Vamos a repasarla. Lo que tenemos acá abajo es la membrana celular interna, luego viene nuestra pequeña y delgada capa de péctido glicano y luego viene otra membrana celular, pero en esta vez externa. Pero esta membrana externa tiene un elemento que no está presente en las gran positivas y que sólo está presente en las gran negativas, muy importante porque radica una gran diferencia que son el lipopolisacárido. El lipopolisacárido, entonces, es el elemento más importante de la bacteria gran negativa debido a que ésta se considera que es una endotoxina, gracias a que es muy antigénica. Y está formado por el lípido A, que son sustancias tóxicas que le da esa característica de endotoxina y son la responsable o es la responsable de algunas consecuencias muy, pero muy graves en las infecciones por bacterias gran negativas. Además, también el lipopolisacárido posee el polisacárido O, que representa el antígeno más importante de la superficie bacteriana, el antígeno O, en este tipo de bacterias. Entonces, como ya repasamos, entre la membrana externa y la membrana citoplasmática de la célula, existe un espacio periplásmico que contiene la capa de péctido glicano y una solución de lipoproteína de enlace que fijan la membrana externa al péctido glicano. Entonces, el hecho de que las células bacterianas posean péctido glicano es muy importante debido a que, como ya lo vimos en las diferencias, en los cuadros de diferencias de las células prokaryotas y eukaryotas, vimos que las células eukaryotas no existen, no tienen péctido glicano. Y esto es una característica que nos ayuda muchísimo, sobre todo en la parte del tratamiento, porque los antibióticos, muchos de ellos, por ejemplo, los betalactámicos o también la vancomicina, que aun cuando no es un betalactámico, actúa sobre la pared celular, en un glicopéctido, estos actúan entonces en esta estructura, en la pared celular, donde está el péctido glicano y no ataca entonces a las células propias de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el punto o el blanco del antibiótico no está presente en nuestras células de tal manera que no es tóxico para nosotros, solo para las células bacterianas y esto es una gran ventaja. Esta es otra diapositiva para volver a repasar las características de las gran positivas y de las gran negativas rápidamente, porque ya lo vimos, aquí está nuestra capa gruesa de péctido glicano y nuestra membrana celular. Y de este lado tenemos las gran negativas, donde tenemos nuestro sándwich, donde la membrana celular interna es esta, luego una capa delgada de péctido glicano y una capa de membrana celular nuevamente externa. Ahora bien, vamos a recordar que dije yo que eran los pilis o fimbrias, eran estructuras que podían rodear a nuestra bacteria, generalmente están presentes las bacterias gran negativas y en algunas gran positivas y tenemos, por supuesto, son más pequeños que los flagelos, dijimos que eran unos vellitos muy pequeñitos y que su función es la adherencia a los tejidos y se denominan también adhesinas. Las fibrias también participan en la conjugación, es decir, que es un proceso en el cual hay transmisión genética de una bacteria a otra, es decir, que es la parte sexual de la bacteria. El proceso de conjugación lo vamos a ver después. Esto que vemos acá es una Echerichia coli vista a un microscopio electrónico, por lo tanto podemos ver sus ultraestructuras mucho mejor, porque en el microscopio óptico no podríamos ver, solamente podríamos ver el cuerpo de la bacteria, más no sus flagelos y sus fimbrias. Aquí se pueden ver las fimbrias y se puede ver que tenemos, está rodeado completamente de flagelos. Tiene flagelos de tipo perítrico, ya también vamos a hablar de eso. La cápsula, como lo habíamos dicho, entonces es un componente que no está presente en todas las bacterias, solamente en algunas y generalmente que son las más patógenas o virulentas. Es de naturaleza polimérica o glucídica, es decir, es un carbohidrato. Y la cápsula es capaz de retener agua, con lo que actúa como reservorio de agua, es decir, que protege a la bacteria de la desecación, es decir, que las bacterias que tienen cápsula pueden vivir mucho más tiempo fuera de un microorganismo, de un organismo vivo. Sirve además como matriz adherente entre las bacterias sin llegar a formar una auténtica colonia e impide la acción fagocítica de otras células, dificultando el reconocimiento de la bacteria, por lo que también cumple entonces una función defensiva. Por eso es que es un importante factor de virulencia, porque es más difícil combatirla. Esto que vemos acá es una microscopía óptica de un microorganismo denominado estreptococos neumoniae, en el cual se le puede ver acá la cápsula que rodea al microorganismo. Esto que vemos acá es otro tipo de tinción, aquí estamos hablando de una clexiela que tiene una cápsula muy pronunciada, que es una bacteria gran negativa, la anterior era una bacteria gran positiva, esta es una bacteria gran negativa, y en este caso tenemos una coloración de tinta china. Los flagelos, ya dijimos que le sirven a las bacterias para movilizarse, no todas las bacterias lo poseen, algunas son mótiles, otras son inmóviles. Son de tipo proteica y se disponen de distintas formas. Las bacterias que tienen un solo flagelo se le llama flagelo monótrico, aquellas bacterias que tienen solo un penacho de flagelos en uno de sus extremos se llaman lofótrico. Aquellas bacterias que tienen en ambos polos, bien sea un flagelo o un penacho de ellos, se les llama anfítricos, y si la bacteria está rodeada de flagelos, como lo vimos en la Encherichia coli, entonces tienen flagelos perítricos. Aquí estamos viendo una diapositiva donde se muestra la estructura de un flagelo perteneciente a una bacteria gran negativa, tiene característicamente cuatro tipos de anillo en la inserción, que son el anillo L, P, S y M. Bien, ¿qué son las endosporas bacterianas o esporas bacterianas? Es lo mismo. Es una estructura bacteriana de alta resistencia, que no todas las bacterias la poseen. Solamente vamos a reconocer dentro de nuestras clases a dos géneros muy importantes, uno más que otro para nosotros, que forman esporas. Uno es el género Bacillus, que solamente nos interesaría el Bacillus antransi como patógeno importante, porque el resto de los Bacillus son bacterias ambientales. Y el otro género que nos va a interesar, que forman esporas, es el género Clostridium. Entonces, importante recordar eso, Bacillus y Clostridium son las bacterias que producen esporas. Esas esporas pueden ser ovales, redondas, y ellas tienen una pared muy, pero muy gruesa, que se encuentra solo en algunos tipos de bacterias, como ya lo mencionamos. ¿Qué función tienen las bacterias que forman esporas? Es una forma de resistencia, ante las condiciones adversas en las que estas bacterias puedan llegar a tener. Por ejemplo, procesos de desecación, calor, escasez de nutrientes. Como medida de protección, ellas forman esporas y la parte vegetativa desaparece, ¿ok? Se llaman endosporas cuando están dentro, todavía están dentro del vacilo, y exosporas cuando salen del vacilo, porque esa parte vegetativa de la célula se pierde, porque toda la información queda acumulada en lo que es la espora. Si esa espora puede durar muchísimo tiempo, si esa espora luego cae en un sitio donde las condiciones cambian, son favorables para él y hay excelentes nutrientes, esa espora vuelve otra vez a convertirse en una célula vegetativa, y vuelve otra vez el microorganismo a poder reproducirse, y a producir la enfermedad que éste produce. Entonces, es un método de resistencia. Representa una forma entonces de perpetuación, más no un mecanismo de reproducción, mosca con eso. Las esporas se pueden dar de dos maneras. Una, en la que esa endospora no modifica la parte morfológica o la forma de la bacteria, y hay otra que sí modifica la forma de la bacteria. Fíjense que la que tenemos acá, D, fíjense que se forma como una raquetica. Esto es muy característico en el género Clostridium. Estas que tenemos acá, fíjense que aquí la espora está centrada, en este caso está más hacia el extremo y está aún más. Entonces, eso lo llamamos subterminal o terminal, y es muy característico del género Bacillus. Estas tres. Mientras que esta, de Clostridium, más que todo. Ojo, no quiere decir que estos dos géneros son los únicos que forman esporas, existen muchísimas otras géneros que pueden hacerlo, pero no son importantes desde el punto de vista clínico, por eso no serán estudiadas. En este caso estamos viendo la membrana citoplasmática, ya dijimos que es una estructura muy importante porque es una membrana selectiva que va a permitir no solamente la entrada de nutrientes, sino también la salida de sustancias. Y también cumple la función de las mitocondrias en las células, de las células eucariotas. En este caso la cumple la membrana celular. Y acuérdense que también tenemos el mesosoma, que es una invaginación de esta membrana. Que justamente viene el mesosoma, y como ya lo dijimos, es una invaginación de la membrana donde se inserta el ADN. Y las enzimas asociadas a los procesos de respiración celular que se encuentran asociadas a este mesosoma. Aquí lo podemos ver en una microscopía electrónica que tenemos en la parte inferior. Fíjense, esta invaginación que vemos acá es el mesosoma. Y aquí también lo vemos. En esta diapositiva les quiero mostrar es la diferencia en relación al tamaño de los microorganismos. Fíjense que vamos a ir de lo más bajo a lo más alto. O sea, de las estructuras más pequeñas a las estructuras más grandes. Los átomos es lo más pequeño. Luego vienen las moléculas. Después le siguen las proteínas. Los virus. Fíjense que los virus son más pequeños que las células prokaryotas. Es decir, que nuestras bacterias. Y estas a su vez son más pequeñas que las células eukaryotas. Ahora vamos a ver algo que se llama clasificación de las bacterias según su morfología y agrupación. Y aquí quiero que presten mucha atención porque su identificación o su visualización en la microscopía óptica es como lo van a ver justamente acá en próximas diapositivas. Vamos a mostrar fotos reales. Para empezar a explicar cómo se distribuye y cuál es la forma tenemos esta diapositiva de un libro donde vemos la forma cocoide. Si se agrupan dos cocos, se les llama diplococos. En este caso tenemos un diplococos, pero que está encapsulado como el estreptococos neumoniae, por ejemplo, o neumococos, como también se le conoce. Aquí los vemos agrupados a los coquitos en forma de racimo y es característico del género estafilococos. Aquí los vemos agrupados como una cadenita y es típico del género estreptococos. También se podrían agrupar estas en sarsinas o grupos de cuatro fíjense que pareciera que estuviese en 3D y aquí en tetradas. En el grupo de los bacilos un bacilo puede tener esta forma que le llamamos coco vacilar porque no es ni tan chiquito como un coco ni redondito como un coco pero tampoco es tan largo y grande como un bacilo normal. Entonces un coco vacilo. Luego tenemos el bacilo normal de un tamaño un poco más grande. Los bacilos pueden cambiar en cuanto a grosor y tamaño dependiendo el género y la especie de la cual estemos hablando. Si se disponen en dos pegaditos son diplobacilos aunque esa terminología no la usamos mucho en bacteriología más usamos el de diplococo. Así si están en empalizadas estreptobacilos si están así en cadenitas. También tenemos otros tipos de células que son pleomórficas que pueden tener formas caprichosas. Entonces a ese tipo de bacterias las llamamos pleomórficas porque pueden adoptar cualquier tipo de forma. Tenemos otras en forma de fusario otras en forma de comas como los vibrios y así sucesivamente. Tenemos otros por ejemplo como el helicobacter que es un poco entorchadito y tenemos las espiroquetas donde entran un gran grupo de bacterias en el cual están los treponemas están las borrelias y están las lectospiras. Entonces este tipo de bacterias es muy particular y también las vamos a estudiar en la clase no de hoy sino más adelante. Vamos ahora sí a ver la forma y agrupación de las bacterias según las coloraciones de gran que podemos hacer en el laboratorio. Quiero que se fijen muy bien en estas imágenes porque probablemente en algún momento les toque reconocerlas bien sea en un caso clínico o bien sea en vivo o bien sea en un examen práctico. Esto que vemos aquí son cocos distribuidos en forma de racimo y están teñidos con la coloración de gran y lo vemos de color violeta. ¿Cierto? Entonces un coco en forma de racimo gran positivo. Es decir que lo más probable es que aquí tengamos entonces un estafilopo. Esto que vemos acá son vacilos fíjense qué largos son son como unos palitos y en la coloración de gran se han teñido de rojo. La coloración roja quiere decir que son gran negativos. Ya vamos a explicar por qué estas bacterias se tiñen de azul o de rojo dependiendo del tipo de pared celular que tienen que ya les explicamos las diferencias entre una y otra pero por qué una se tiñen de azul y otra de rojo eso lo vamos a ver ahorita. Esto que vemos aquí fíjense que son los vacilitos pero que esta vez no son rojos son azules o violetas y entonces son gran positivos. Estas células bacterias que vemos acá fíjense que tienen estas ondulaciones muy particulares y representan al grupo de las espiroquetas. Esta que vemos aquí en forma de gancho es típico en la lectospira y esta que vemos acá es típica de los treponemas. Esto es una microscopía de fluorescencia en la que se puede observar los treponemas los que están brillantes. Otra morfología que también podemos encontrar no son estas que se ven como enmarañadas tienen mucha pero mucha similitud con algunos hongos y son unas bacterias muy particulares porque precisamente por esta morfología se parecen mucho a los hongos y en algún momento se pensó clasificarlas como hongos pero luego se dieron cuenta que este tipo de bacterias responden muy bien a los antibióticos entonces se comportan más como una bacteria que como un hongo por lo tanto entonces son unas bacterias muy especiales en las que se encuentran las nocardias y los actinomises aquí tenemos agrupaciones en pareja en este caso de acá tenemos unos cocos en pareja que tienen forma de antifaz y que tienen una cápsula muy pronunciada alrededor de estreptococos neumonia y son diplococos gran positivos en este caso tenemos que son cocos también en pares pero su color rojo nos habla de que son diplococos gran negativos típicos por ejemplo de las neiserias acá tenemos dos diapositivas la primera que estoy señalando son cocos dispuestos en cadena y coloreados de forma como gran positivas acá también también están las bacterias son gran positivas fíjense que son violetas pero en este caso no son cocos son vacilos entonces son vacilos gran positivos en este caso estreptobacilos porque están en forma de cadenitas sin embargo como les dije más se utiliza esa terminología para los cocos que para los vacilos aquí tenemos otra diapositiva donde los coquitos gran positivos se distribuyen en forma de racimos por lo tanto estamos en presencia de estafilococos o del género estafilococos no sabemos qué especie pero sí más o menos el género en tetradas fíjense cuatro células juntas aquí tenemos un gran muy interesante porque es una mezcla de microorganismos aquí hay vacilos gran negativos que son los pequeñitos que vemos acá correspondientes a Echerichia coli y tenemos unos vacilos grandes azules o morados que son vacilos gran positivos que en este caso pertenecen al género Bacillus esto es típico en el laboratorio nosotros los vionalistas sufrimos mucho esta situación cuando se nos contamina un cultivo de puede ser cualquier bacteria que estemos estudiando en este caso bueno una Echerichia coli pero si se contamina con esporas del ambiente pues podemos obtener luego en el gran una imagen como esta también una imagen como esa se pudiera ver directamente en una muestra de un paciente puede ser una herida o cualquier otra cosa vamos a ver entonces ahora vamos a estudiar lo que es la coloración de gran y en qué consiste esta coloración y por qué es tan importante es la coloración más importante dentro del mundo de la bacteriología ¿por qué? porque nos permite determinar si el microorganismo que está causando la patología es un gran positivo o es un gran negativo y qué me importa a mí esa información ¿para qué es importante? bueno muy importante porque de allí va a depender el tratamiento que le vamos a colocar al paciente no es lo mismo tratar a una bacteria gran positiva que a una bacteria gran negativa los antibióticos que son de amplio espectro son pocos es decir que puedan afectar o matar a ambos pero hay unos muy específicos para gran positivo y otros para gran negativo por lo tanto conocer estas diferencias es muy importante ¿qué hace la tensión de gran? fíjense en esta diapositiva vemos supongamos esto que tenemos acá es nuestra lámina de portaobjetos donde vamos a tener nuestra muestra bien puede ser una muestra directa de un paciente o un cultivo ya puro del laboratorio entonces aquí tenemos nuestro frotis ese frotis tenemos que fijarlo para que cuando lo coloreemos no se pierda la muestra como lo fijamos lo fijamos al calor con el mechero de buses hacemos unas pasaditas rápidas y eso queda fijado allí luego lo colocamos en nuestro puente de coloración y el primer colorante que vamos a agregar es el cristal violeta allí lo vamos a dejar un minuto luego de ese minuto lo vamos a lavar y lo vamos a colocar nuevamente en nuestro puente para agregarle otro elemento otro colorante en este caso se llama luvol que va a actuar como mordiente es decir hasta aquí y hasta aquí todo lo que esté allí todas las bacterias que estén presentes allí se van a teñir del mismo color es decir todos violeta pero solamente las gran positivas van a fijar ese ese colorante a su pared ok vamos a ver qué va a pasar allí luego lavamos con agua quitamos ese cristal ese luvol y lo vamos a decolorar con alcohol acetona es algo muy rápido es un paso muy rápido en el cual colocamos unas gotitas de el alcohol acetona lo lavamos rápidamente y qué va a pasar allí el alcohol va a desaparecer el resto de violeta de genciana que no o de cristal violeta que no se pegó o que no se fijó en el caso de las gran positivas solamente se va a eliminar aquello que quedó excedente pero el resto se va a quedar dentro de las bacterias pero en el caso de si la bacteria es gran negativa qué pasó aquí porque esto está blanco qué hizo el alcohol en este tipo de bacterias eliminó por completo a el colorante violeta de genciana y por qué por una gran diferencia que tiene la pared de las bacterias gran negativas que es el lipopolisacárido se acuerdan el lipopolisacárido que sólo está presente en las bacterias gran negativas bueno qué le pasa a un lípido cuando se pone en contacto con el alcohol y la acetona se disuelve se diluye entonces esa esa disolución hace que el colorante que se había entrado en la célula salga y por eso queda otra vez como al principio incolor de nuevo ahora viene el último paso de la coloración de gran donde vamos a usar fucsina o safranina que es el contracolorante es decir que este este colorante va a actuar o va a colorear aquello que no se coloreó por tanto en el caso de las gran positivas no va a ser absolutamente nada porque todo el espacio está ocupado por el violeta de genciana por lo tanto cuando la vemos con agua al final ese colorante se va a perder y nada se va a teñir allí de rojo pero en el caso de si la bacteria es gran negativa como ella perdió completamente el colorante violeta se colorea entonces de rojo y de allí que estas se tiñan de morado y la razón por la que estas se tiñen de rojo una pregunta que me han hecho muchos estudiantes el orden de estos colorantes se pudiera invertir la respuesta es no no se puede invertir porque necesitamos este orden para obtener este resultado si lo invertimos vamos a obtener resultados que no son reales ok importante ese detalle pero si no les había quedado muy claro aquí lo ven en colores y se ve espectacularmente bien porque vamos viendo cada paso en color al principio luego ambos se tiñen de morado luego con el lugol se van a seguir viendo morado hay una decoloración donde los gran positivos permanecen morados pero la gran negativa pierde el color y en la contratención no les pasa nada a los gran positivos y los gran negativos entonces si pueden tomar esta vez un colorante al fin quedando entonces rojo los gran negativos y azules o morados los gran positivos así lo vemos directamente en nuestro laboratorio cuando lo hacemos en vivo ok ese es nuestro puente de coloración esto es el set de colorantes que manejamos en el laboratorio y estos son cada uno de los pasos fíjense que este es el paso uno este es el paso dos entre un paso y otro la diferencia es de un minuto ok de coloración y lavamos siempre con agua y este es nuestro último paso que es el de la safranina o fucsina básica y luego nos quedaría lavar con agua y secar muy bien porque tiene que estar muy seco para verlo al microscopio porque necesitamos colocarle una gota de aceite de inmersión ¿por qué? porque siempre estas preparaciones se ven en 40 pero también se pueden se tienen que ver en 100x en 100x necesitamos aceite de inmersión si esa lámina llegase a estar mojada vamos a perder todo el trabajo ¿saben lo que pasa cuando el aceite se une con el agua? se forman micelas y las micelas no te van a permitir ver lo que hay en la lámina entonces habrás perdido todo el trabajo y tendrás que comenzar de nuevo bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo hasta otra oportunidad chao chao